En Proyecto Sueña innovamos el aprendizaje y te acompañamos en desarrollar tu talento. Una nueva era, una nueva forma de aprender. ¿Cómo aprendes tradicionalmente? Como ahorita, uno a N, un cuate se para y le enseña a un montón de personas. Pero lo que yo estoy hablando, tú ya te perdiste, porque si dije algo de tarjetas de crédito, en algún momento, yo no tengo tarjeta, debería tener una tarjeta, debería tener una tarjeta, debería tener un buen rato. Dos, un porcentaje menor se te graba cuando lees, cuando escuchas o cuando ves. Y esa es la manera de aprender tradicionalmente. En Proyecto Sueña, nuestra pasión es enseñar y acompañarte de manera personal en tus sueños. ¿Cómo aprendes más rápido? Dos cosas, haciendo las cosas. Siguiente manera de aprender, cuando le enseñas a otro. Siguiente nivel de aprendizaje, cuando el aprendizaje es divertido. Y último, es un invento mío. Aprendes todavía mucho más, cuando tú, tu visión está alineada a lo que estás aprendiendo y lo que estás enseñando. Si hay un propósito mayor. Esto es Proyecto Sueña. Innovamos el aprendizaje en la era digital para desarrollar tu talento en la realización de contenidos audiovisuales. Una nueva era, una nueva forma de aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!